¿Se puede trabajar realmente solo con la Fachprachkrufun, o sea, con Verupselaumis? Sí se puede, pero obviamente hay que saber dónde, o sea, a qué lugar, ¿verdad? No se puede llegar a cualquier lugar a trabajar solamente con Verupselaumis, eso es obvio. Puede ser que en una ciudad grande y en un hospital famoso no vaya a ser muy fácil poder trabajar solamente con la Fachprachkrufun. Y por eso en ese caso hay que estar más abierto a poder trabajar, por ejemplo, en unas ciudades pequeñas, donde también hay hospitales, donde igual puedes aprender mucho para comenzar, ¿verdad? Y ya que tengas la chemistro, o sea, la aprobación, te puedes cambiar a otro hospital. Y bueno, la verdad, en mi opinión, al principio, o sea, recién aprobada la Fachprachkrufun, que es cuando apenas uno va a comenzar a tener experiencia en Alemania, yo no me pondría mis moños, ni me haría el especial, ni me obsesionaría solamente con un hospital famoso y con tal nombre. No, no, miren, el objetivo es comenzar a trabajar para ganar dinero y pues para ir adquiriendo experiencia y mejorar todavía el idioma y ya después ya se podrán cambiar a otro hospital, eso es lo de menos. Van a ver, o sea, el tiempo se pasa más rápido de lo que uno piensa y en cualquier momento te puedes cambiar después de hospital ya con aprobación. ¡Gracias!